¿Cómo están todos? Bienvenidos una vez más a CM Games. El de hoy tenemos otro video de Digimon Real Rise. En el video de hoy tenemos el análisis de mi Digimon favorito, Super Imperial Dramon Padding Mode, que será el siguiente Digimon a llegar a la versión global del juego. Es muy bueno, muy, muy, muy bueno. No lo digo porque sea mi favorito. La verdad tiene un skill set bastante completo. Algo similar a Gulfmon, pero se podría decir que es una variante ofensiva. A lo mejor, de hecho, por ese aspecto a muchos les va a llegar a gustar más. Sufrió un problema, eso sí. Puede que también en global vaya a pasar lo mismo. Y es que llegaron rojos, llegó Paladin Mode y siguieron saliendo rojos. Entonces no tenía con tantos Digimon con quien complementarse. Pero bueno, ya empezaron a salir, entonces ya se le puede sacar mucho más provecho. De todos modos, incluso en un equipo que no sea azul, se le podría sacar bastante provecho. De hecho, ni siquiera es mono azul. No es para mono azul este Digimon. Pero bueno, vamos a ver todo y ustedes me van dando su opinión. Aquí tenemos su ficha. Podemos ver que en stats tiene 17,904 de vida, 11,811 de tech, 4,730 de defensa y 25 de velocidad. De hecho, con respecto a estos skills, está súper bien porque está en la posición número 5 de promedio de stats. Su stat más malo se podría decir que es la velocidad. En cuanto a sus plugins específicos, tenemos que el de ataque le dará 1,000 puntos de tech y 25% de crítico. El de protección, 300 puntos de defensa y 1,200 puntos de vida. Con respecto a las skills, la X se llama Omega Blade, que hace 270 a 385% de daño a todos los enemigos. Va a eliminar los aumentos de ataque, defensa y resistencia de los enemigos. Va a eliminar la protección a crítico y aparte incrementará 90% el tech de todos los aliados por 2 turnos. La main skill, Omega Blade, hará de 256 a 364% de daño, 3 veces a un enemigo a la vez al azar. Cada golpe va a limpiar 5 turnos de buff. Va a darle una evasión a todos los aliados por 5 turnos. Cada golpe tendrá, bueno, se multiplicará el daño por 5 en caso de ser crítico. Aparte va a dañar directamente al oponente y a su escudo. Y, bueno, más bien, e ignorará los limitadores de daño de los enemigos. La sub-skill parada de Attack Spectrum hace 670 a 1,100% de daño a 2 enemigos. Tendrá un 70% de probabilidad de causarle parálisis a sus enemigos por 2 turnos. Y aparte va a eliminar los de buffs de defensa y resistencia al daño tech y power. Y nos dará 2 evasiones a todos los aliados por 7 turnos. La passive skill reducirá en 70% la resistencia al daño tech de los enemigos por 2 turnos. Va a reducir en 60% el block rate de los enemigos por 2 turnos. Se dará 5 evasiones de manera permanente. Y aparte nos va a proteger de todos los de buffs de defensa por 2 turnos. Así como la sema de Full Mode con el ataque. Bueno, Paladin Mode lo hará justamente con la defensa. Entonces lo que les decía es algo similar a Full Mode. No vamos a decir que es igual, ¿por qué no? ¿Por qué digo que es similar? O sea, tiene la eliminación en la extra skill. Elimina buffs y elimina anticrítico. Luego tiene una skill que en este caso es sub, en el caso de Full Mode en la main. Que te elimina de buffs de defensa y resistencia. Entonces tiene esos aspectos como Wolf. Pero es más ofensivo porque nos aumenta el ataque 90%. Tiene una skill que pega 3 veces y es por 5 en caso de crítico. Wolf Mode tenía puras skills que le pegaban a todos. Entonces son multiplicadores más bajos. Por eso es que no hacía tanto daño. Pero bueno, les digo, Paladin en este caso sí. Incluso la sub-skill es 1100% de daño a 2 enemigos. O sea, puede sacarle provecho de eso. Entonces, no está. Como les digo, nada mal este Imperial Dramon. Debido a las skills que tiene, pues fácilmente se podría llevar en cualquier equipo. Porque está a proteger de la defensa. Para eliminar buffs, para eliminar debuffs y demás. Que se le va a sacar más provecho a un equipo tech. Definitivamente. Pero se podría llevar en cualquier equipo sin problema alguno. Ahora, aquí tenemos dos variantes de equipo que le puse. Este primero tenemos a Paladin. Tenemos a Krania, a Merskull Mode, a Nold Pumpkinmon. Y también tenemos a Heavy Limon. ¿Cómo va a estar funcionando? Pues bueno, tenemos debuff de ataque y defensa. De maravilla. En el caso de que nos metan debuff de resistencia. Pues bueno, Paladin lo puede quitar. Tenemos a Nold Pumpkinmon para empezar justamente con Veneno Garantizado. Después vamos a tirar la Ex-Skill. Bueno, prácticamente. Turno 1 vamos a tirar la Ex-Skill de Paladin Mode. Eliminamos todos los buffs del enemigo. Todo el anticrítico. Nos damos 90% de tech. Ex-Skill de Kraniamon. Y vamos a estar reventando. Que el rival trae Heavy Limon. Hay de dos. O tiras la Sub-Skill para eliminarte el debuff de resistencia. O tiras la Sub-Skill de Krania para subirte el crítico y aparte subir su total tech. Después vas a tirar de nuevo la Ex-Skill de este Paladin Mode. Y Krania va a estar reventando. Entonces va a estar bastante fácil. Aquí tenemos anticrítico. No tenemos buff de defensa. Pero bueno, no vamos a tener debuff. Así que por ahí podemos compensar de cierta forma. Tenemos curación de estados. Tenemos resurrecciones. Este es Heavy para estar tanqueando los golpes. Entonces creo yo que puede ser un equipo interesante. Luego tenemos este equipo de abajo. Donde Paladin Mode va a estar completamente de support. Tenemos aquí nada más que nos va a estar eliminando debuffs. Nos va a estar protegiendo el debuff de defensa. Y va a estar eliminando buff. Prácticamente el equipo es power. Porque tenemos a Susano. Tenemos a Mercy Booth. Y tenemos a Magnamon. Y aquí de nuevo a este Heavy para aguantar los golpes. Puede estar funcionando. De hecho aquí todavía vamos a tener bastante... Va a estar super tanque este equipo. Porque tenemos defensa anticrítico. Y no nos pueden meter ningún debuff de defensa. Y prácticamente tenemos dos turnos de ventaja. ¿Por qué? Bueno, en cuestión de que no nos one-shoten. ¿Por qué? Porque como no hay ningún Digi que te elimine turnos de buff. Y que te reduzca la defensa. A fuerza van a ocupar dos turnos para meterte ese debuff. No es como por ejemplo Ulphoros Bidramon que te elimina buffs. Y que aparte te mete el debuff de resistencia al daño tech. Ahí ya fácil... Bueno, si tuviera una protección a resistencia al daño tech. Pues se eliminaría. Entonces aquí ocupas que te tiran una skill. Luego ocupan que te meten el debuff. Y mientras tú ya hiciste lo que quisiste. Entonces, les digo. Puedes también usarse aquí sin necesidad de estar atacando. Aquí sí lo puse. Aquí también nos puede atacar o puede rematar con la main skill. ¿Qué digo? Vamos a usar principalmente a Crania. Pero acá pues nada más está completamente de soporte. ¿Cómo lo vamos a estar equipando? Depende. Si lo vas a llevar completamente de soporte. Es decir, que no piensas atacar para nada con Paladin Mode. Puedes evitar ponerle este plugin. O sea, puedes ponerle tech y speed y no hay problema. Tech, speed, defensa vida y pones botitas. Y ya. Si piensas atacar con él. Pues obviamente vas a querer que meta este x5 en caso de crítico. Entonces le vas a meter doble plugin específico. Para tener el 50%. Para meterle obviamente su doble plugin específico de defensa y vida también. Y le pones botitas. Y pues bueno, ya lo podrías acompañar con algún DJ que suba crítico. Como por ejemplo Crania. O por ejemplo Gulfmon. O en un futuro este Yesmon. Pero les digo, va a depender un poco de cómo planees llevarlo. Y lo único que va a cambiar es justamente este. Con respecto a la clasificación final. En Clash Battle no está tan mal. O sea, la main skill puede hacer un daño bastante bueno. Es un x5 en caso de crítico. La subskill tampoco está tan mal. Tiene un multiplicador bastante alto. Y aparte el DJ nos aumenta el 90% de tech. Puede llegar a ayudarnos un poquito esta limpieza de debuffs que tiene. Entonces, debido a que nada más por el equipo le voy a poner una A. No está mal, pero si ahí le falla un poco. Battle Park para mí es una S. Indiscutible. Y Underworld Dungeon. Underworld Dungeon es que... O sea, no... Te da la protección de debuff de defensa. ¿Cómo se llama? Las evasiones y todo eso. Tal vez una A le podemos poner. No va a ser su modo principal. Su modo principal es obviamente Battle Park. Y ahí va a ser una opción muy, muy, muy sólida en mi opinión. Ya sea en un equipo tech. Donde le va a sacar más provecho ofensivamente. O en otro equipo donde nada más lo vas a llevar exclusivamente como support. Tal cual se llevaba justo a este Golf Mode. Ya cada quien va a decidir. Entonces, vamos a dejar este video hasta aquí. Espero les haya gustado. Espero les haya servido. Ya saben que si les gusta el contenido. No se olviden de dejar un buen like. Suscribirse al canal. Y activar la campanita para que les lleguen las notificaciones. Recuerden que me ayudan muchísimo. Cada que comenten un video. Cada que comparten. Cuántos hacen miembros del canal. Que les abren vídeos exclusivos. Usando mi código de creador de Epic. Y, bueno, si tienen alguna duda o quieren platicar del juego. Tenemos un Discord del canal. Les dejo el link en la descripción. Muchas gracias por su apoyo. Muchas gracias a los miembros del canal. Recuerden que ustedes tienen estos videos días antes. Y, bueno, pues nada. Nos estaremos viendo en el siguiente video. Hasta la próxima. Hasta la próxima.